Allá donde vayas iré yo Si conduces, conduciré ¿Prometido? Prometido Dominic Toretto nos la ha jugado No le abandonéis tan fácilmente ¿Por qué elegiste estar aquí? No tu elección El verdadero Dom está en alguna parte ¡Leti! No sé por qué haces esto, solo sé una cosa, que tú me quieres ¡No!